Protegidos contra el sol y con muchas ganas de aprender, así se encuentran estos pequeños del Distrito de la Esperanza, quienes aprovechan las vacaciones en la Escuela Municipal del mencionado lugar. Niños desde los tres años se divierten con estas clases didácticas. Un trabajo que estamos realizando con toda la niñez, es un trabajo que vemos coordinando con nuestro alcalde, el ingeniero Daniel Marcelo, el cual es siempre vinculado a la deporte, a la niñez y ya pues continuar con este trabajo. ¿Qué categoría es la que tiene más acogida? Son los niños de cuatro a siete años, de ocho a doce, que también tenemos una cantidad numerosa, lo hemos dividido en doce escenarios. La Municipalidad de la Esperanza ofrece en este verano las disciplinas de ajedrez, fútbol y volei. Las clases se desarrollan en el Coliseo Municipal Zoyla de la Torre y en el Complejo Deportivo Amauta. Trabajando con ajedrez, estamos con un campeón que es un muchacho acá del Distrito de la Esperanza, el cual pues está abocado a la enseñanza. Vamos a promover campeonatos también acá de ajedrez con las niñez de acá del Distrito y de la provincia. Calín Delgado apuesta por una buena formación de la niñez esperanzina, que permita alejarlos de los vicios y encaminarlos a la actividad deportiva. Acá las instituciones son para todos, para todos los moradores de acá del Distrito, para los que también vienen a pasar sus vacaciones acá, y el cual pues ya estamos consiguiendo el éxito que queremos.